...paso, afortunadamente, nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y llamadas alides internacionales. Y lo haré, señorías, porque es lo justo, porque así lo demanda la mayoría social, porque además también es en el interés geopolítico de Europa. Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.